hola qué tal muy pero muy buenas tardes diez noches bienvenidos un día más a este tu canal y que onda chicos bienvenidos nuevamente a nuestro canal y continuamos en nuestra serie de proyectivo jugando como lobo solitario vamos a reiviar muchachos estamos listos vamos a la base ya esté más o menos vimos dónde tiene sus pies y vamos a poner estas bombas de este lado pero antes de que me déjenme voy a dejar este esto que la verdad no voy a llevar para que no me ocupe espacio tenemos aquí el pico y éste está hacha así que ahora sí a una recio vale que tengo todos estos ecuatros pero recibe lo voy a dar en donde están los pies del amigo este ahora sí que un saludar su aldeña de esta base y bueno vamos a darle de una y vale más o menos la pared tiene bueno tiene 1500 así que le vamos a echar tres de cuatro porque sean 12 y bueno ya se me fue otro c4 creo a ver cuánto creo que se rompe vale buenísima subimos y rápido vamos a ver qué onda y se ve que aquí tiene a cajillas miren nada y aquí está el luz miren hay armitas balas una vez hay que empezar a agarrar nuestra de un cofre yo creo a ver nos aventamos cuidado vale vale a ver miren aquí tiene algunos componentes me vienen bien algunos de esos este por algunas tnt es también tenía piezas para hacer más pp ch y bueno más los llevo y bueno todavía no muere ahorita que muere ese men a ver qué trae mientras vamos a romper esto así que bueno a ver vamos a ver aquí vale aquí más piezas de arma y que más a ver aquí vamos a ver su cajita vale aquí tiene su pp ch y creo que este men que murió ya no lo habíamos encontrado creo que en la ciudad del río me parece creo que era el men que me encontré cuando justamente estábamos haciendo acero creo que es el no no me acuerdo bien pero creo que sí vale pues vamos a guardar esto y vamos a seguir chequeando la base a ver qué más podemos este sacar a ver se ve algo radiable que bueno vamos a ir guardando esto no dejamos las piezas vale vale ahora aquí en esta otra cajita aquí tenemos más espacio miren de hecho y bueno ahorita ya es muy normal cada que vais a realizar una base bueno depende cómo la vea si la vez chiquita pues bueno este pero si la vez mediana yo creo que si es conveniente que hagas una base de raídeo ya que necesitas guardar el luz ya que ya no te cabe todo en el inventario vale entonces muy importante tener tu base de raídeo así chiquita comenzado una hora o sea te da chance para airear rápido y llevarte luz pero tienes que ser rápido va porque de lo contrario si te tardas mucho se te cae la base y se pierde luz así que vamos a hacerlo rápido vamos a regresar nuevamente y vamos a ver qué más hay en esta base así que abre rápido le vale vamos del tiri todavía no está conectado el dueño ahora sí que no sé si te mando una notificación luego luego no me acuerdo o si tarda algunos minutos en llegarte así sirve que da tiempo para que te puedan raídear si estás desconectado a ver vamos a ver qué más se me quedó aquí vale vale es un brinquito y así porque se cayó cámara súbete a ver vamos a aventarnos otra vez hasta rato si caí bien no a ver cuando estriba para bueno voy a hacer una cosa yo creo que es rato que hay porque estaba él el cuerpo del menes entonces yo creo todos los mandamos otra escalera mejor ya nos evitamos de broncas vale yo creo que vamos a tener que reventar estas puertas vamos a ver qué rollo no vale cual cual dicen izquierda derecha bueno va a dar a la de acá no a ver vamos a ver y echamos dos y me brinco porque si no capaz que me mato ahí vale vale es eso que quizá tranquilo el barrio en vale subimos somos otras dos tnts y vemos que hay ahí así que siempre que vamos siguiendo la base a ver si se ve que bueno como que haya algo pero yo creo que aquí donde estoy justamente es donde él me tenía su luz no vale abierto así checamos vale hay más puertas vale esta puerta del mismo lado o sea que genial una cama no sé chavos en la neta y no sé si valga la pena seguir rompiendo yo creo que ya no sí porque abajo pues yo creo que no tiene cosas tan buenas yo creo que aquí es donde el guardaba lo mejor yo siento y por allá de estar escondido el gabinete pero nada yo creo que ya pasamos no como ven miren porque realmente por acá son puertas y no no yo digo que ya no vale la pena seguirle metiendo bombas chavos yo ya digo que ya no no yo creo que ya nos veníamos no a ver una última chequeada paredes no es que mira puede ser esta pared acá arriba o las de acá pero no se puede que haya algo pero la neta yo siento que el men se durmió donde por lo regular guarda su mejor luz entonces no sé no sé si tenga cuerdas por ahí pero a ver déjenme la última chequeada más o menos cómo va esto esto va así es el giro no yo digo que no ya no vale la pena no sapo gastar pero no yo creo que mejor vamos a ir otra base vean aquí como que su bueno no se sea la subida hay otra base aquí al lado yo creo que vamos a ir para allá no así que ya yo creo que ya sacamos algo como sea unas armitas y eso rollo así que vamos a ir a la base que está ahí al fondo chicos vale buenísima o sea que bien bien me parece bien así que vamos de este lado y vamos a este yo creo que vamos a dejar el 1 o sea agarramos lo que se pueda lo más valioso y este de hecho voy a dejar un arma yo creo voy a dejar esa esa pp ch y la dejamos y me voy a llevar los componentes para hacer espacio y con esta misma base radiamos la otra base van ahora sí que esperemos la idea la rápido y lo que saquemos lo venimos y lo guardamos aquí ya para no hacer otra me llevo lo más valioso bueno lo que se puede guardar allá en la base y aquí dijo les digo una arma con esas balitas dejamos una es esta la voy a dejar aquí vale y qué más me llevo esto y ya de regreso me traigo las bombas y igual ya libero un poco el espacio no para no traer tanto inventario esto lo dejo aquí no vale 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 estamos llegando chicos vamos a guardar del tirón como pueden ver ya nuestra base pues ahí va de hecho tengo pensado ponerle unas torretas todavía no las hago pero bueno espero que podamos ponerle más torretas pero falta todavía aprendérmelas y desarrollo entonces pero bueno si logramos de los radios que ya quiero empezar a hacer sacar buenas cosillas pues obviamente puede que sí lo podamos hacer vale miren aquí arribita vamos a guardar todo el luz de los cofres obviamente esta base no tenía en ver pero bueno vamos a ver si por ahí lo agarramos alguna que sí tenga en ver miren con esos componentes que vienen bien vale pues aquí guardamos todo mientras y nos regresamos del tirón vamos a ver qué hay vale vamos a la otra base muchachos que tenemos más o menos creo que está como a 300 metros bueno yo calculo eso pero bueno vamos a la que habíamos visto por cierto cuando rey bien bueno obviamente puede que vayas con tu tim y todo eso pero cuando tú vayas rey deando solo que es así como yo ando pues bueno tienes que ser precavido muy cuidadoso y certero eficaz y bueno pone mucha atención a todo no por cierto saludazos aquí este en el chalo a veces no lo checo porque no lo tengo así activo como pueden ver no se ve de repente el aprieto pero van un saludazo ahí me están saludando gracias amigo vale vamos a darle esta base muchachos así que un pasos pasos vale vamos a darle rápido y bueno vamos a rápido porque como estamos solitos pues tenemos que ser rápido entrar de una y pues matar y disparar vale así que es creo que se me alcanzan estas bombas hasta creo que vamos sobradísimos vale vamos a echarle esta le cambiamos tnt uy si se cambió la tnt no manches estuvo echando c4 bueno no importa vamos a entrar vamos está todo abierto no me la creo no me la creo es que no se cambiaron las bombas la apreté para cambiar a tnt y se puso c4 entonces con los 12 4 se rompió y ya valió gorro chavos no manches en ese mes se va a llevar todo minuto vale que eso hola no ya está ya está alguien ahí caminando no manches vale tengo saco tengo saco aquí en el cubito que reiríamos vale aquí tenía una pp ch que había dejado no manches pero bien silvestre vale recuerda que yo siempre te muestro lo que no debes hacer bueno deja un arma para que había una armadurita así que de acuerdo que de que vale vamos de una muchachos no sé a mí no se quiten un caballo el vecino a la vez lleno voy a regresar que reiríamos hace rato y entró saludos a rodar me voy a llevar tu caballo canal y todo ya se llevaron el luz las bombas los ecuatros viernes a mi casco de acero mi amelie y lo puede ser no manchen hola brother sorry redito base pero bueno este vamos es que no ya y creo que eran dos porque el men que estaba adentro uno y o escuché pasos de pasto que alguien venía y luciendo pero no hayas a deber pelado pero bueno vamos vale que eso muchachos la reggae bien gacho pero bueno yo les muestro lo que no deben hacer acuérdense salvajes ustedes ustedes tienen atentos vale vale ahí está ahí de la palabra verde hijo de su madre se mueve esto deja mi luz alaje buenísima lo matamos cuidado que hay otro ahí adentro vale vale para cae que te mato para que te reviento vale vale bastante más vale que te reviento buenísima los matamos si está mi luz aquí a ver hoy si está buenísima no manchen chicos no 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 que que estrés que estrés pero es que bueno esto es más emocionante chico es pasas pasarlo emocionante si no me quieren si llego y reviento pues no haciendo está chido que se mueve esta palanca por ahí me dieron los consejos luego los voy a poner en práctica vale vale vamos a matar este estaba rodeando vale lo bueno que alutí ahí vale vamos a curarnos vamos a curarnos y regresamos a chihuahuas por ahí también me dijeron que lo de la palanca bueno dos consejos uno por ahí me escribía bueno me escribe me escribió en el chat que tengo que reiniciar el hud una bueno puede ser que sea tal vez sí y la otra también mandaron y si cierto yo también he notado cuando el teléfono está más cliente o tienes poca pila falla más ahí es más este bueno este problema es más recurrente entonces si me ha pasado yo te tengo así el teléfono calientito y no tengo mucha pila pero bueno vamos a curarnos y vamos a ir a terminar el radio que tenemos que hacer los chicos no manches recuperamos todo el men que del lúteo dicho y ya cuando llego y lo mato no vale vale se pela es para que el salvaje que te reviento te mato porque éste andará que vale vale si no a ver vamos a ver si trae algo pero traía como que armadura de cuero la verdad es que no sé a dónde iba este salvaje a ver hoy voy a buscarme o qué vale hoy trae cosillas vale trae que algo de acero un componente y yo y hoy trae chatarra esa maravilla esa me viene bien necesito ir a éste están intentando cerrar pero no pueden obviamente no puede cerrar la base y hasta que se vaya el enemigo y como está yo estoy marcas y tú no lo va a dejar tiene que pelear hola amigos lo siento lo siento brother bueno este bueno por lo visto este men o el que iba gol o si los dos viven aquí pues se ve que son nuevos vale pero aún así me voy a llevar esto es para que más o menos vayan aprendiendo bueno cuál es el mensaje que les doy cuando jueguen este juego pongan muchas puertas chicos muchos cuartos no dejen todo abierto porque bien nada más nada más entre con una puerta y todo abierto no 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 vamos a ver qué tienen así que vamos a poner el cuchillito y pasos de hola lo que está saliendo mira aquí me chatarra vale me la llevo en buenísima es esa chatarra bien y reviene o la verdad lo siento tengo que robar tu base lo siento lo siento puede tener que agarrar aquí tu base y bueno vamos a ver qué hay no a ver se aventamos nada sin chicos por un momento pensé que ya no tenemos nada aún así y mira la base iba a regresar con bombas también lo tiene cosillas y vale tienen creo que hasta tienen más cosas que allá en miren ahí tienen machatarra pólvora me la voy a llevar vale 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 es que vengo lleno del inventario vale que eso vale que eso vale y la cosa es que podría guardar aquí el cubito chiquito pero ya está el dueño que reiríamos hace rato así que no me da confianza dejar las bombas ahí o cosas así o qué hacemos vale voy a tener que ir a la base de una como sea pues miren de aquí ya sacamos algunas cosillas toda esa pólvora qué bueno viene para hacer balas y tampoco creo que tengan tanta cosa buena ellos yo creo que a lo mucho han de tener más componentes sé que hay más cofres qué hacemos voy a romper sus en su cama voy a la base voy a guardar y si tienen ellos está cool down posiblemente salgan lejos y yo les gane vale así que vamos del tirón a la base guardamos y regresamos vale muchachos vámonos del tiri puede llevarme todo eso en la neta pues si sacamos algo la chatarra me viene de maravilla el metal o sea realmente salió baratito no más fueron como tres bombas que eché o sea que genial vale ya vengo de regreso muchachos así que vamos a igual a seguir luteando las que se quedaban tienen como todo menos no sé de cinco cajas creo pero bueno vamos del tiri voy a seguir buscando bases ahorita es juntar así cosas pero como pueden ver sacamos tratar esto muy bueno y vale pasos ya ya regresaron vale vamos a entrar de una y vale haya repararon miren ya está pusieron estas cositas aquí para que esto vinieron bueno vamos a hacer una cosa chicos ya 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 les robamos algo vamos a dejarlos que pues que mejoren su base posiblemente están ahorita y medios paniqueados pero vamos a dejarlos ya 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 tienen más cosas pero no 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 los voy a vaciar voy a dejar esto realmente ni yo necesito tanto luz en realidad o sea mejor hay que dejarlos y ya van a aprender ellos yo siento que para la próxima o más bien ahorita van a ponerse a arreglar su base pero bueno vámonos a la base y voy a seguir buscando yo este otra a ver que podemos rodear pero por lo mientras estos chavos ya 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 con lo que saqué ya me doy bien vale pues aquí hay otra esta tiene puerta de acero eso no se me puede dar una idea de que pueda que tenga acero adentro de la base que ya tenga una fragua entonces es probable que ya tenga material va así que a ver quiero ver si por aquí puedo subir porque por lo visto igual y tiene su vida arriba está el luz así que vamos a probar a ver si deja poner la otra escalerita vale vamos a agarrarnos de aquí y ahora si me deja poner la otra y subimos y le damos por techo va bueno por un costado por el techo o cualquier lado pero no me deja creo en no no deja poner aquí vale más arriba sí pero no creo que pueda subir a ver voy a probar nada nos apaña vale pues vamos a tener que buscar otra ruta de acceso a esta base podrá ser por una pared yo creo no vale le voy a dar aquí ya de una no me interesa ahora sí que yo siento que si entra por allá puede que de vuelta y no sé por acá mi sentido arácnido me dice que es por acá así que vamos a ir reventando con cuidado si le voy a echar las tnt es que luego no me doy cuenta pero no cambia rápido y yo me confío de que la pretileca pero no 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 tarda en hacer la animación pero bueno vamos a ir entrando que falta otra de cuatrito a ver si con eso cae y atentos estas tan pequeñas pero luego tienen cosillas luego dan la sorpresa vale está todo abierto mini genial es siempre un puesto para salir o entrar más fácil a ver vamos a checar está todo aquí el luz así que genial le puedo dar por puerta creo pero no sabes cómo puede haber tenido doble puerta y gasto más así que mejor por pared y ya vale vamos a ver qué tiene este carnalazo por acá tenemos cofres y empezamos a chequear a ver vale pues esto no está tan valioso pasamos vamos a ver por acá obviamente que busco pues cuerdas no sé bombas más que nada explosivos componentes pues sí o chatarra ya hecha viene bien para ir desbloqueando cosas de la mesa de investigación pues bueno vamos a romper ahora acá a ver aquí si tiene algo de comida también sirva para llevarme vale algo de comidita y bueno aquí unas tuercas es me las llevo vale buenísima bueno vamos a tener que reventar en la parte de arriba lleven que tienen ahí en la escalera vamos a tener que subir a ver qué hay en la parte de hasta arriba y nice a ver ya está ya no a ver vamos a empezar a reventar muchachos aquí que tiene un tiene bastante comida de esta y bueno cualquier caso que salen cosas chidas se empieza a tirar comida va a ver vamos aquí arribita a ver a darle somos bombas una y el tal hecho las demás vale acceso que no ha entrado nadie está todo tranqui en la base de allá en la primera que recibíamos se conectó el men pero ya después y en las otras pues estaban despiertos pero pues decidí yo ir pero bueno ya les dejamos algo de lo tampoco es así pero bueno si no ponen resistencia como en esta base no hay nadie pues ahora sí que voy a robar voy a abrir todos los cofres hasta donde me permita y si no eso regreso a ver vamos a ver que es muy probable que hasta este mente aquí ya se haya ido del server no pero ya todavía estaban y la neta sí sentí medio gacho entonces por eso mismo dije nada mejor les dejamos algo va todas siguen jugando uy miren este tiene bastantes componentillos y buenísima cuerda eso es lo que yo necesito cuerdas y miren tiene metal es que a veces 5 mini llevarte porque da flojera ir a farmear a veces vale esas jeringuillas vienen pólvora hay muchachos hoy estuvo en esta base ya vengo lleno yo creo que voy a tener que darme un rol o tiro cosas auto algo que va a tirar comida vamos a comer y tiramos en que también no puse tantos cultivos ahí en la base para tener tanto bueno tanta tela y esa se necesita para hacer más bombas vale pues miren aquí no tanto si acaso el algodón y el cuero que no he hecho nada de armaduras porque ni siquiera me las he aprendido imagínense son las que hemos sacado por ahí a ver por acá vale picos y cuchillos o sea que no creo que ya no ya lo bueno ya estaba a ver aquí que sale la sorpresita vale tuercas esas me las llevo tiene un buen de tuercas buenísima muchachos con esto me va a venir muy bien para seguir aprendiendo cosas y la mesa muchachos o sea no brutal 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 muchas muchas tuercas vale tiramos comida y nada más agarro lo más que se pueda y genial genial no es que de hecho si te vas a raidear te usted levantas más rápido chicos o sea si la recomendación que yo les pueda decir en cuanto puedas luego luego apréndete la tnt y no sé ya es muchos cultivos y vete a raidear de una porque es cuando vas a poder sacar buenos componentes y las bases que puedes optar son bases de metal así como estas no muy grandes y va a sacar bastantes componentes que te van a ser y para ir mejorando más rápido tu base pero miren a manches ya me rayé en esta base buenísima muchachos nice y bueno muchachos como pueden ver ya empezamos a raidear tuvimos un radio el primero bueno sacamos cosillas no fue así como que sacamos la gran cosa pero por lo menos siento que me voy satisfecho el segundo raideito no manches estuvimos a punto de perderlo todo pero bueno se puso emocionante afortunadamente logramos recuperar el loot y bueno dejamos a los menes también que siguieran levantando su base esperemos que no se vayan del server sino que se sigan levantando y mejoren como sea no les robé tanto solamente fueron algunos cobrecillos pero bueno ya tuvimos un segundo raideo que estuvo un cardíaco por el tema que habíamos perdido la arma buena y eso ya el último pues salió algo bueno sacamos buenas cosillas así que bueno voy a seguir raideando muchachos esperemos tener más suerte para la próxima y sacar en ver así que bueno como siempre les digo un saludito ya hasta luego chau chau nos vemos en el próximo vídeo